Yo era un gran admirador de Guillermo Huitrago, en mi casa no había radio, entonces yo me iba por el lado del callejón de la casa, que al lado había un radio potente, y todas las noches a las siete, a siete y media cantaba Guillermo Huitrago un programa, entonces cuando yo me perdí en la noche, me metí en el callejón, a mi papá le daba curiosidad de ver dónde era que yo me escondía a esa hora, y me buscaban por las calles y por las tiendas y por debajo de la cama y nunca me encontraban, hasta que un día me siguieron y se dieron cuenta que yo agachadito me ponía a oír el programa aficionado, entonces por eso mi padre después con esfuerzo compró un radio bueno, y ya yo en la casa veía también Daniel Santos, era uno de los, de las grandes personalidades que yo tenía, lo mismo que el compositor Rafael Hernández, que todas las canciones de él yo las analizaba y me preguntaba cómo un hombre podía escribir y poner música. La respuesta le llegó temprano, a los doce años compuso su primera canción. Tenía apenas doce años, y sentí que una melodía se me quedaba en el pensamiento, en el cerebro, y fue al escuchar el canto de una paloma que armaba su nido en un palomar que yo tenía en el patio de mi casa, esa fue la primera vez, por eso compuse la canción La Paloma. La Paloma fue una canción puesta a madurar como un fruto, diez años llevó aquella espina de pescado consigo, hasta que un día... hasta cuando llegó el tiempo en que yo pude mostrarse a Rafael Mejía, que es el compositor de Cumbia sobre el mar. En esa época se grabó Cumbia sobre el mar, y era el disco de moda. Entonces yo se lo mostré a él, y él me dijo que eso era un éxito. Entonces yo logré grabarla con Alberto Pacheco, en el disco tropical que ya no existe. Y en una noche... no, perdón, lo grabé en el disco Eva, de Gabriel Zúñiga. Y después todas las casas se interesaron en pedir una autorización para regrabar el tema, y hubo diez casas que me dieron un anticipo, y fueron los primeros pesos que yo gané como compositor. Pero componer no le bastó a Adolfo Echeverría. Una voz secreta le decía que también podía cantar. Y así, intentando encontrarse a sí mismo, se convirtió en otro por un tiempo. Me cambié de nombre, me puse Alfredo Ríos, y siempre trataba de ocultarme para que mi papá tampoco me nollera, o supiera que yo estaba en cuestiones de la música, porque esos programas eran de noche, y él trabajaba de noche horas extras. Entonces, mi mamá me daba el permiso para que estuviera hasta las nueve de la noche en la calle, pero mi papá no lo sabía. Entonces yo me iba a ir a los programas de aficionados, y en una ocasión presentaron el programa por la radio, y mi papá me oyó cantando Alfredo Ríos, porque ese programa lo doblaban los domingos, lo pasaban los domingos nuevamente, y entonces a él le gustaba oírlo. Entonces yo me gané el programa, y él estaba diciendo que él sabía que Alfredo Ríos ganaba, porque tenía el pátito, no sabiendo que era su hijo. Entonces a mi mamá se le salieron lágrimas, y mi papá le preguntó por qué estaba triste, entonces ella le dijo que el que estaba cantando ahí era su hijo. Tiempos de arranque. La fortuna corteja a Adolfo Echeverría. La vida empieza a mandarle mensajes, a convertir en oro lo que toca, y a soplar vientos a favor de sus aventuras. El maestro saca las cuentas de aquellos amores. Yo logré armar un grupo de acordeón. Primero guitarra. Hice un trío. Un trío. Y después le puse... O sea, el trío lo... Lo hicimos en una grabación y le pusimos Adolfo Echeverría y sus mayorales. Después le agregué un acordeón. Después le puse una trompeta y un saxo. Y nos fue... Nos fue yendo bien, pues, en los comienzos. La vida era un baile. Y Adolfo Echeverría, el encargado de los entusiasmos, la estrella central. Ya con el tiempo, cuando grabé y me pegó... El tema de la ninfa morena, el bocachico, la gota gorda, el bolero prejuicio, el puya y hunde, el hombre sombrerito. Una cantidad de canciones, pues, el grupo se convirtió en el best seller de Barranquilla y de Colombia. Y fuimos contratados para diferentes países e hicimos giras internacionales. ¡Gracias! 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 El tema nace de un... de un regalo que yo debía haber llevado a la señora en ese momento. Y cuando ya iba llegando el amanecer, me acordé que no le había comprado... no le... no le había comprado el regalo de cumpleaños, ¿no? Entonces yo dije, para mí, bueno, ahora vamos... cuando venía de un baile con la orquesta en un bus, yo dije, bueno, ahora vamos a llegar a la casa y le hacemos un asalto. Ahora... y allá, pues, hay unas gallinas, las matamos. Y si los vecinos escuchan la bulla, pues, se les pide perdón. Y como era el día de esos santos, pues, ese era el regalo que yo le iba a hacer. Por eso nació amaneciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. En México, inclusive, nos ganamos el premio del primer festival internacional de la cumbia, con la obra Cumbia Negra. Generoso, Adolfo Echeverría compuso de todo. Atutiplén, viviendo la vida a la máxima velocidad del corazón. Yo le jalé a todo, a todo género de música, bolero, rapa, salsa, vallenato, de todo, ¿no? O sea, polifacético. Pero como todo generoso, fue desordenado y nunca se detuvo a contar. El número de canciones se me perdió, ¿no? No, pero fueron compuestas más de 2.000 canciones y grabadas, grabadas fueron casi unas 300, 400 canciones en discos, interpretadas por mí, la gran mayoría y por otros cantantes que también tuvieron éxito con mi música. Necesito un amor para vivir, necesito el aliento y el sentir de una mano bondadosa, que al tocarme cariñosa, me produzca inspiración. Necesito un amor para poder, en mis ratos de tristeza, platicar mis momentos de alegría, disfrutar sin ironía y en un beso terminar. Necesito la mirada, necesito la mirada, de una cara enamorada, y una sonrisa de amor. Necesito que mi vida, no navegue a la deriva, y que aumente mi dolor. Necesito la ternura, que me quite la amargura, que llevo en mi corazón. Necesito que mi vida, no navegue a la deriva, y que aumente mi dolor. Necesito un amor para vivir, necesito el aliento y el sentir, de una mano bondadosa, que al tocarme cariñosa, me produzca inspiración. Necesito un amor para poder, en mis ratos de tristeza, platicar mis momentos de alegría, disfrutar sin ironía y en un beso terminar. Necesito la mirada, de una cara enamorada, y una sonrisa de amor. Treinta años duró el imperio folclórico de Adolfo Echeverría y su orquesta. Treinta años vivos, en los que cupo de todo. Éxitos, romances, fatigas, competencia. Su orquesta fue una universidad, academia, tolda y amparo de muchos soñadores. Hoy, el maestro Echeverría, más maestro que nunca, evoca una vieja lista de quienes fueron sus alumnos. A medida que pasaban los años, entraban y salían. Yo recuerdo que uno de los cantantes que cogió fama en la orquesta, precisamente me refiero a Tomi Arrau. Tomi Arrau venía de la orquesta de Pancho Galán y nunca había pegado. En cambio, acá con la orquesta, pegó con la ninfa morena y con el hombre sombrerito y me robaron el sombrero. Estuve como cantante a Juan Carlos Coronel, que cantó durante varios años. Inclusive, el mismo Checo Acosta hizo una temporada con la orquesta. Charlie Gómez, se le debe el nombre, porque él era Carlos Gómez, y yo le dije, vamos a decirle Charlie para que sea más artístico, ¿no? Adolfo me llamó a formar parte de su orquesta más o menos en el 1975, cuando el difunto Tomi Arrau había salido de la orquesta por cuestiones de otras ocupaciones. Entonces, por recomendación de Ricardo Lance, van a mi casa y me integran a la orquesta esa misma noche. Fue un paso urgente, fue un reemplazo urgente, es la palabra, para yo integrarme con la orquesta Adolfo Echeverría. En mi comienzo, pertenecía a su orquesta en el año 1984, cuando él me llamó para reemplazar a Álvaro Pava, quien había viajado a Medellín. Y para mí fue algo, fue como un incentivo, porque el solo hecho de que Adolfo me estuviera solicitando mi servicio en ese momento, una orquesta que yo admiraba mucho, pues me daba pie de que estaba surgiendo y estaba avanzando como cantante. Ingresé a su orquesta, trabajé con él más o menos un largo tiempo, o sea, y para mí fue una gran experiencia trabajar al lado de él, que considero que es uno de los grandes compositores del cual yo admiraba mucho en Marranquilla. Quizá aquí comenzó el otoño de Adolfo Echeverría y su orquesta. Fueron tantos los ídolos y orquestas que nacieron en su orquesta, que se empezó a quedar solo. Sin embargo, Adolfo Echeverría señala otras causas. Yo en esa época era muy benigno, no, o sea, no vendía la orquesta a un precio alto como se vende ahora, sino era más bien un precio razonable. Pero la orquesta lleva mucho gasto y yo era un mal comerciante. A nivel empresarial casi quería yo hacerlo todo. O sea, vender la orquesta, hacer los contratos, contratar los buses, componer, dirigir, cantar, hacer de todo. Y eso me hizo mucho daño, porque el modernismo lleva a que cada orquesta debe tener una organización a nivel de ventas, de ventas y de promoción. Una noche me quedé contemplando el panorama, y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba. Entonces me transformé en panoma mensajera, alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque has perdido tu raro, te canto en la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tu raro, te canto en la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tu raro, te canto en la tierra, volaba muy alto. Volaba muy alto, tu tierra, me parecía. Una tupia gigantesca, con mil velas encendidas. Lucerito, porque has perdido tu raro, te canto en la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tu raro, te canto en la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tu raro. Hung절ito, porque has perdido tu raro, te canto en la tierra,